Para toda la gente que hoy se da cita Sean totalmente bienvenidos Y llegó el sabor Fania 97 Bienvenidos hoy Sabe, sabe que retumbe Al grito del sabor Fania, 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 Fania Fania, 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 Fania Fania, Fania Y que venga Que se suelte Bienvenidos, buenas noches Y que venga ya Fania 97 Fania 97 Bienvenidos hoy Hermanas Cortés José Luis Carita Fania 97 Para el famoso Alexis Fania 98 Para el vivo Pequeños Fania Los Pequeños Infieles Tres venas miles del futuro Meridio Delgado López Camila Delgado López Todos los Pequeños Infieles Y los Locos Forever El Pequeños Infieles Tres venas miles del futuro Y que venga ya Fania 97 Para el 97 Calentando los botones Y esta noche Para la pequeña Belén Y Tully Para el 97 Para Junti Favosa Bienvenidos hoy Esta noche Nuestros festejados Eduardo Hernández Para Ángel Antonio El Pequeños Infieles El Pequeños Infieles La Mamá La Mamá de Eduardo Cleotilde Hernández Papá de Ángel Inove Antonio Luiz Angelina Loma Sus Abuelitos Antonio Hernández El Pequeños Infieles El Pequeños Infieles Magdalena Hernández El Pequeños Infieles El Pequeños Infieles El Pequeños Infieles Los Padreños Esta noche Para Sergio Métra Araceti Loma Vargas Y Cabana Chau Vania Y con Padre Pablo De Montemar Esta noche Quizás Panamia Panamia Noventa y siete Ahora Los Para el noventa y siete Esta noche Cuando salí de mi casa Mi mamá me dijo Llévate un rosario Yo le dije Voy a representar Todo mi barrio Los Padrios Luceros El Cocolmovo Estelita Para Sergio Juan Bienvenidos a Luzar Quizás Familia Marcelo, Interes, la familia Casada Mañana Vendeseate, la pequeña Nati, la hermosa Vivir Salud, el famoso avión, llegaron las hermosas y hermanas Cortés José de Cantina, mañana Vendeseate, la familia Casada Hasta Satanás, Calibones de Noche, Musical Fama Mi compadre César, la banda del asesoriente Salud especial, el niño Yael, con el tema palabra no Ahora Manía, 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 noventa y siete Bienvenidos hoy, y cabrán cachado Quizá, el famoso ángel, manzano, San Miguel Canoa Compañe noventa y siete, el cantante se va a Dichemo Para el Rony Bell, el famoso Tornillo Y que baile, que se vea bonito Y que baile la cadena, suave, suave Panía, 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 pan Y que venga, que venga ya Panía, 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 noventa y siete Panía, quizá Los grafiteros Para Rigo y toda su familia En el 97 Digo de toda su familia Bienvenidos hoy Para Cantaritos no se es malo Diz las buenas en el revés del teatro de las tortugas En el 97 Inicen Y en el 100 días La banda guacatana A mis locos esta noche Araceli López Mariano Marechane Paragonia 97 Digo de toda su familia Rigo De parte del Papi Toto Porto Está bien contento Que lo quiere su primo Rigo Mariano Marechane Ahora Para Yori Quezada Chuponcito A querido de la noche Mariano 27 Que quiero pechar a Toco Soluca Mi sobrino Zopi Bienvenidos hoy Quizá Agoniza se va Mariano 97 Esta noche Saludos desde Monterrey Los dos carnes Los Mariano 98 En la noche Para la meta De los reyes O la mejor Másica Sonida Al tiempo De los barrios Mariano 98 Capitán Omarcito Rojas Siempre Pero siempre Mania 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 Y que venga El famoso Se cree que va Se cree que va Y que venga Porque esto es mi vida Y el de mi pasión Y hasta que no me olvida Siempre Siempre De puro Corazón 97 En el monte California Bienvenidos hoy Mariano 97 Pequeños Infiantes Escucha La Cris Llegó mi compadre Gallo Sonido Saludos especiales Esta noche Bienvenidos hoy Saludos A la cuenta de pipí Ángel El vino Bonvicio Bonvia Hermano Su chevón Hoy su cumpleaños Que vino desde MTP Para la buena Paria Para la cuenta Sin Mania Mania Saludos Para Fronteritos De Monterrey Para Ángel Para Yush Para Miel Mania 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 Paca la cuenta Sin Mi chamaco El vino Paca la cuenta Sin Saludos Aborrachando Sin Mariano 97 Pancetas De Ven Para Bajar la panza No tienes Para La cuenta Sin Saludos Para Dijitos De México De México El famoso Chapa A mí La salida Salencia Tomasito Rojas Llegó el show Siempre Pero siempre Mania 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 Y el famoso Chica Riquetá Chica Riquetá Y que venga yo Mania 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 97 Mania 97 Mi flaguita De parte Del menú Chica Tiene mucho Chico Para el ticket de parte Tiene mucho Tiene mucho Bienvenido Bienvenido Soy Son Mania Y en la noche El famoso Mookie Chiquito Infiel Alexis Famoso Mookie Cuidado Mayor Los niños Son Y Por Nieves Chiquito Pequeño Chico Para Pequeños Infieles Mania 97 Para Pagar Cerveza Panso No tienes Panso Para La cuenta Sinvergüenza La pequeña Venente Y una Y siempre Paga Alegros Miegrito Rubí Y el famoso Zombie Al caché Palones Blue Son Para La cuenta Sinvergüenza Para La cuenta Sinvergüenza La música Son Duda Al ritmo De Nuestro Am Papasito Rojo Porque Nosotros No tenemos La capa De traer Esa O En la Sangre O Saban Escúchalo Maruchas Mi chamaco El nitro Siempre con La maña Para Estrellitas Bienvenido Bienvenido Soy Orale Maruchas Y el nitro Siempre Paria 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 Y el pequeño chino, no tiene nada Paga la cuenta sin vergüenza Paga la cuenta sin vergüenza Para pancitas te voy Emborrachando Como pancitas Si tienes nada Para pagar los refrescos del pan No tienes lana No Paga la cuenta sin vergüenza Paga la cuenta sin vergüenza Para que no te voy El señor abeja Quiere borrar Pero su pasa No lo deja No Saludos para la banda Sin nombre En el blanco perro y fuitre Bienvenidos hoy No Mariana 97 Como esta noche Paga, 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 paga Baila, paga, 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 paga Y que reina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!